La presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, Rafaela Requesens, invitó a los jóvenes a nivel nacional a debatir en el Congreso Nacional Juventudes del 19 de abril para buscar una hoja de ruta clara que logre la libertad del país, dijo. Nos sumamos y queremos invitar a que todos los jóvenes a nivel nacional formen parte del Congreso Nacional de Juventudes. El representante del Movimiento Amplio Desafío de Todos, César Mogollón, también se unió a este llamado y extendió la invitación a los jóvenes chavistas. Hacemos un llamado a la sociedad democrática de este país, a los jóvenes chavistas que todavía creen en el proyecto originario de la Constitución del 99, a que reflexionemos ante la situación actual que vive el país. Por el Frente Amplio Venezuela Libre, movimiento que surgió hace pocas semanas y que aglutina diferentes tendencias políticas, así como a representantes de varios gremios sociales, el diputado opositor Juan Pablo Guanipa felicitó la actitud de los jóvenes. Quiero felicitar la actitud de los jóvenes, de las mujeres, de los trabajadores, por quitarnos de encima cualquier diferencia política o ideológica para anunciarle al país acciones concretas que van en función de lograr que todos asumamos que el 20 de mayo no hay elecciones en Venezuela. Aprovechando la Cumbre de las Américas que se celebra entre el viernes y el sábado en Lima, un grupo de jóvenes protestará frente a la Embajada de Perú para decirle a todos los países que concurren que hay un pueblo venezolano que está aspirando la solidaridad internacional.